Acompañan. Jessica, platícanos cuál es la categoría en la que participas y háblanos de los lugares obtenidos de tus medallas. Estoy en la categoría juvenil mayor, gané 300, en los 300 bronce y en 100 plata. Y pues sí me fue muy bien, me faltó, pero muy bien. Jessica, y platícanos, ¿cómo surge en ti la inquietud del patinaje? ¿Desde qué edad empezaste? Yo empecé desde los 7 años, pues quería hacer deporte, mis papás creían que hiciera deporte y pues ya me llevan ahí a Ana Gabriela y pues vi a muchachos que patinaban y pues me gustó. Te llamó la atención. Sí, ya les dije a mis papás y ya. Muy bien. Eric, vamos a platicar contigo ahora de igual manera la categoría en la que participaste, por favor, y también tus medallas, platícanos. Pues yo voy en la juvenil mayor también y pues gané una hora en el maratón, una eliminación de 15 kilómetros y en otra de 10. Y así me fue muy bien también. También te fue muy bien. Eric, y platícanos también, ¿cómo iniciaste tú y de qué edad también a ti? ¿Cómo te surgió la inquietud de este deporte, de practicarlo? Pues cuando estaba pequeño, pues me inscribieron al campamento de verano de Lana Guevara. Y ahí pues en esos tiempos había patinaje y pues ya me gustó. Yo pues pregunté horarios y todo eso, ya entré, ya me quedé. Muy bien. Enrique, platícanos tú, ¿cómo surge en ti también la inquietud de iniciarte en este deporte? Bueno, pues yo al igual que Eric, por una invitación a través de la entrenadora de ese tiempo que era Patricia Valenzuela, me dijo que si quería, me vio potencial y me dijo que si quería ir a entrenar con ellas y me dijo horarios y todo. Y pues ya conforme fue avanzando el tiempo me fui enamorando de este deporte. Claro. ¿Y la categoría en la que tú participas? Platícanos. Yo participo en la categoría Elite, una mayor que ellos, que es de 17 a 19 años. Pues gané dos bronces, uno en la 15 kilómetros de eliminación y 21 maratón. Muy bien. Enrique, platícanos sobre la preparación, el entrenamiento que realizan todos los días para poder participar en estas competencias. Pues sí, es un entrenamiento muy arduo más que nada. Depende más que nada de los ciclos que se van manejando en este deporte. Depende tanto del entrenador como de la disposición de nosotros. Hacemos tanto gimnasio, trabajo de patines, complementación de bicicleta y así. Muy bien. Eric, platícanos cómo se organizan con las clases, también con el entrenamiento. Por ejemplo, tú, ¿cómo te organizas para poder realizar las dos cosas y de igual manera ir a estas competencias y obtener estos excelentes resultados? Pues yo, más pequeño, en la secundaria. Ahorita estoy en prepa. Entonces, en la secundaria iba en la mañana y era más sencillo la organización. Ahorita estoy en prepa y me tocó en turno despertino. Entonces, mi organización es algo diferente porque me cambió casi todo. Entonces, cuando después de la escuela me voy a entrenar y ya por las mañanas, si me queda algo de tiempo, a veces es cuando voy a entrenar. Y pues hay días en los que tengo para escolar y cosas así y pues tengo que estar cumpliendo con la escuela. Y para competir, pues ahí batallo un poquito más porque los permisos no me lo dan muy fácilmente y sí, es algo complicado. Es difícil, pero pues vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Claro que sí. Bueno, y Jessica, platícanos el apoyo que recibes del entrenador, de tus padres, platícanos. Pues mis papás me apoyan mucho, mucho mi entrenador, siempre me ha apoyado en todo. Cuando pierdo, pues siempre me dice, échale más ganas, tiene que entrenar más. Siempre me ha apoyado, y mis papás igual. Claro. Siempre se hace su apoyo. Jessica, ¿qué significa para ti cuando vas a participar en cada una de las competencias y sobre todo en esta Copa FEMEPAR? Platícanos. Pues significa mucho porque de esto ya depende para mí ir a un mundial, ya tengo que echarle todas las ganas, ganar mucho para clasificar a un mundial. Así es. Eric, para ti, platícanos sobre el significado de estas competencias y de estos resultados sobre todo. Pues para mí es, me da mucha importancia, le doy mucha importancia, porque sí debería, estoy sumando puntos desde una vez, desde una vez, para ir a poderme meter en la selección y representar a México y todo eso. Muy bien. Y bueno, y Enrique, además de ello, platícanos también, ¿qué significa para ti que se les reconozca todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y dedicación? Bueno, pues por parte de alguien, sí es algo muy importante que se reconozca, ya que este deporte, digamos que no es muy conocido a nivel nacional ni estatal ni nada. En el estado de Sonora, esta es la única pista que existe. Y aparte de ser la única pista, no cumple con los parámetros establecidos, que es de 200 metros, y la pista con la que contamos es de 300 metros. Muy bien. Bueno, pues muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este primer segmento, muchas felicidades y pues sigan adelante en este deporte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, amigos, ahorita continuaremos con más para ustedes, así que no se vayan, volvemos.